Sí, sí, aparte por cómo fue partido, la verdad que el equipo tiene esa rebeldía, ese amor propio, con un hombre menos, ir a buscarlo, y bueno, tuvimos la posibilidad hasta de ganarlo, pero en línea general en un lugar donde no se suma, poder sumar siempre es favorable. ¿Y qué es lo que más valora ese equipo hoy? Que jugó, tuvo tenencia, tuvo orden táctico, pero entendiendo que cuando se va a jugar a Cusco a 3.400 metros no es un partido normal, no se puede analizar ni preparar tácticamente como un partido normal, sino que hay que prepararlo con las condiciones que el partido tiene, entonces hay que hacer un partido también en el cual tomarse tu tiempo, todo el tiempo que puedas tener, aunque parezca que no avanzás, pero cuanto más tiempo puedas tener la posición de balón, ayuda al desgaste, y después claramente también tratar de evitar centros, una característica que saca mucho provecho por la velocidad del balón, y eso lo pudimos contrarrestar hoy, y el punto favorable es que con un hombre de menos y con el gol en contra, para nada el equipo bajó los brazos, mantuvo la línea y tuvo el premio del empate. ¿Pero, en el sentido del hombre menos creste en la expulsión de Justa? ¿La expulsión de qué? Sí, sí, fue penal y por el agarrón de doble amarilla, sí, estuvo muy bien el árbitro en ese sentido. Porque últimamente, o sea... No, pero en este caso estuvo muy bien el árbitro, sí, fue amarilla y fue penal y amarilla. Porque usted fue un poco cuestionado... Pero en esta fue penal y amarilla, perfecto el árbitro. Pero porque incluso hoy también hubo un apeteado polémico... No sé, pero el de hoy estuvo muy bien, fue penal y amarilla, estuvo muy bien la expulsión, y el cobrar el penal. ¿Ok? Espero que lo pasen esto, capaz que no lo... Como dije, algo que es a favor, capaz que no lo pasan, pero bueno, hablamos a favor y en contra. No, porque claro, en su momento usted cuestionó... No, no, no cuestionó, hablo cuando es bueno, cuando es malo. No ando con doble discurso. Hoy fue perfecto, cobró el penal, tenía que ser penal, y la doble amarilla estuvo perfecto dentro de las reglas del juego. Muy bien, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.